Lidia, Santiago Vasconcelos te dijo, lo sabe el presidente Fox, ya se lo dijimos, y no hace nada. O sea, puras complicidades. Absolutamente, y sobre todo entender que antes de García Luna estaba Medina Mora, que ya sabemos quién es Medina Mora y a qué se dedicaba, lo que pasa es que no era un tan grande operador con los grupos de narcotráfico. Lo interesante es ver el patrón de detenciones a partir de que llegó Calderón y cuando ya se deshacen, yo estoy convencida por mis investigaciones y por todo lo que hablé con él, que a José Luis Santiago Vasconcelos lo mataron y que ese avionazo fue un atentado. No tengo la menor duda por cantidad de cosas que he dicho y que incluso publiqué en su momento en el Universal. ¿Aún cuando haya muerto el delfín de Felipe Calderón, Juan Camilo Mourinho? ¿Ustedes se acuerdan de algo que Paez y yo hablamos en ese momento, cuando yo escribí una columna del Universal, y es que en ese avión iba a viajar García Luna, y García Luna, yo lo publiqué, García Luna le hizo la llamada a Vasconcelos para pedirle que él fuera en su lugar porque él no podía ir. Y Vasconcelos tuvo que dejar todo y subirse al avión en lugar de García Luna. Eso está escrito, lo publiqué en el momento en que sucedió, unos días después de la caída de la muerte de Mourinho y de Vasconcelos y todos ellos, y si vemos inmediatamente cómo adquirió mucho más poder García Luna, pero además en la línea de tiempo, vemos cómo dejaron de tener a personajes de otros cárteles. Es decir, que van a proteger solo a uno, que es lo que había explicado a Anabel mucho mejor que lo explicaré nunca. Entonces, esto es importantísimo, porque a mí me parece que no hay consulta que hacer. ¿Cómo se atreve al presidente a pedirle a la sociedad que haga una consulta? Para eso tenemos una Suprema Corte de Justicia, para eso tenemos al Poder Judicial de la Federación, para eso tenemos jueces y magistrados, para juzgar a quienes han cometido delitos. No necesito muchas cosas. Gracias.